Bueno pues somos señores, estamos listos, damas y galleros, antes que nada, buenas noches, bienvenidos en ese bonito lugar, como no. Bueno pues queremos mandar un saludo bien especial, como no, a la vida sonidera, ya de tantos años que ya nos conocemos. Silvaciones Pérez Hoy, nos hace el honor y el favor de acompañarnos ya. ¡Vámonos sabroso! ¡Vamos a hablar! ¡Señoras y señores! ¡Y saben! ¡Ay! ¡Y saben! ¡Y saben! ¡Y saben que llegó! ¡El haitado del rey de Huelva! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Filmaciones Pérez! ¡La cámara que lo graba todo! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ya se la sabe! ¡Baila, báil, 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 bá Tres de azúcar rifando Todo Azoría Llegó el flaco El reyes, el gato, el cholo, el chamaco, el malo, la rudia Pedro Navajas Llegó el primi Bandita Trece, trece Pero de Azoría Toda la gran familia mexicana Esa yuyes hasta el cielo Siempre recordado jamás olvidado Ya llegaron los chulantes Ay mi madre Uno, seis, siete Uno, cinco, dos En la cuarenta y dos Llegaron mis chagados Dice Ya llegaron los chulantes Para hacer historia Oye Toda la tracia de la historia Pura gran familia Pura gran familia No somos tan inacasables Como César Juárez Si andamos sonando En varios lugares Para el famoso chamaco Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Filmaciones Pérez Dice El famoso chamaco Incomparable Jory Leisoni Sentamiento Hey wey Sonido impactante Eri Sánchez Reyes Sonido tsunami S-Rock Chico de amarillo Fantasma chiquito De corazón Oye Oye Ya lo dijo el diablo Lo confirmó la calaca Que suena la maldita matraca Pero de la grasa se 13, 13, 13 De Azoria Xochitapa Guerrero Nuestro canalito Yungis Yungis Efe Ricky Nunca olvidados De sus canales La rubia Vacas Gaster Flaco Reyes Bacholo Popay Parranda Parranda Chibono El trine El chivo El trino El chapaco Rico Todo el grasa Milanta Mexicana Todo el 13, 13, 13 Luce blanca Luces de colores Brillan todos los Fantásticos Nueva York Ya llegó Ya llegó Ese Maldito Cris Anthony Rosas Cristian El Alex El Chino La Cati Parisa Jocelyn El Vichicano Todos los Fantásticos Nueva York Ya llegamos Aquí estamos En tu cabina Nos reportamos Toda la 13, 13, 13 Yungis Hasta el cielo Todos sus canales El Gaster El Choco El Flaco La Ruña El Pagas Reyes Pedro Navajas Ricky Primo Toto Chipo Popay Parrandas Gran Familiota Todos los Lapas Xochitl Guerrero Santanita La Bella La 13, 16 El Rey El Rey El Corazzo Su Trono La Reina Su Corona Todos los soldados De la 4 1, 2, 2, 2 Paranillos Malos Cholote De Brox 1, 5, 2 1, 6, 7 Toda la tía En mi La 13 De Astoria Nadia La Mueve Echa el Chorcecito Todos los Cholotes De Brox El Choy Para el Spooky El Malo El Choy Para el Pachuco Ese Tínido El Tongo Ese Stemper El Vero El Vero Para el Malo 1, soldadote Barquitos 3, 2, 1 No se expande Ya llegó la Fonet No se expande Sigue la velando Padrote Soldado La 4, 2 El Malo El Choy Soni Soni Es Stemper Ripo Cara Simido Hernando 5, 1 Que encanta Bayanza Sol de Chibarras Mi compara El Tilo Laco Chamaco Grayas Fulga Tímido Junior Silen Cero Jerry Rampa Miñota Soldado La 4, 2 Villos Manos Cholo Delos Y la 13 De Serie S Ya llegó La Mugre Y los Cholos Buenos Cinco Dos Chivo Difunto Manda Y la Mugre Que suene Que suene Se marca Chico Para los Angelitos Manos De Gran Familia Que nos acompañe En su especial Continuamos Damas y caballeros Más música Más sabor Más diversión Hoy